Música Bienvenidos a Masa Crítica en Iquique Televisión. En esta semana donde hemos estado, la tierra ha temblado bastante en nuestra región y donde desde el punto de vista político ya conocemos a la mayoría, por lo menos, de los Ceremis que han sido designados acá en el gobierno regional. Queremos darle la bienvenida precisamente a dos Ceremis nuevos, porque ellos no habían cumplido las obras como secretarios regionales ministeriales. El Ceremis de Transporte y Telecomunicaciones, Manuel Morales. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Y a Luigi Sioca también, cierto, Ceremis de Gobierno, Secretaría General de Gobierno. Hola, Reinaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luigi? Muchas gracias por la invitación. Y también, por supuesto, como siempre en nuestro programa, nos acompaña Cristian Zamorano, cierto, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Sorbonne. Cristian Zamorano. Él lo dice, lo dice. Cristian Zamorano, que nos acompaña siempre, cierto, para analizar. Bueno, partamos por el tema, digamos, que nos ha tenido un poco asustados durante esta semana, cierto. Algunas personas más que otras, algunos, muchos programas de televisión, fundamentalmente de Santiago, cierto, que algunos incluso han dado fecha con hora y día, digamos, cierto, de un eventual sismo de mayor, cierto, magnitud que tuvimos el domingo, en fin. Luigi, ¿qué te parece en términos generales esta situación? ¿Cómo la ha enfrentado la comunidad? Yo diría que la comunidad en general ha tenido un comportamiento muy acorde a las circunstancias, ¿no? Evidentemente que agrava el hecho, esta es una zona, una región acostumbrada a la actividad sísmica. No en vano Chile y Tarapacá somos los, uno, Tarapacá es uno de los productores de sismos más grandes del mundo, después de Japón, cierto, y por lo tanto yo diría que de alguna u otra forma los tarapaqueños estamos acostumbrados a que la tierra se nos mueva y de vez en cuando nos amarre un poco más que otras veces. Lo grave, y yo creo que eso sí contribuye a agravar la situación, es precisamente reinando lo que tú señalabas, que tiene que ver con, por decirlo de alguna manera elegante, la farandulización de este tema. Vemos casi prácticamente en cadena nacional todos los canales, digamos, de la región metropolitana, de la capital, hablando con respecto a la cantidad de sismos que se producen aquí. Pero lejos de hacer un llamado a la tranquilidad o de entregar un mensaje más bien tranquilizador, más bien exacerban, cierto, la posibilidad de que exista en la ciudadanía, en la comunidad de la capital regional, sobre todo de Iquique, esta psicosis colectiva de que va a venir este gran sismo. Y lamentablemente, para decirle a los chamanes de turno y brujos, etc., y opinólogos, que el hombre aún no logra inventar la maquinita ni la cajita que le permite adivinar o predecir sismos, terremotos, tsunamis, ni nada. Veamos el ejemplo de Japón del 11 de marzo del 2011, precisamente uno de los países más desarrollados, más avanzados en investigación del comportamiento sísmico como consecuencia de que Japón es uno de los países con la mayor sismicidad del mundo, al igual que nosotros. Sin embargo, ellos no tuvieron ninguna capacidad predictiva para anticiparse al tremendo terremoto del 11 de marzo del 2011. Manuel, tú también fuiste director de la Oficina Regional de Emergencia hace algunos años, ¿cierto? Y no sé si te tocó algún evento de esta magnitud de lo que tuvimos el domingo, pero ¿cómo consideras tú que reaccionó la comunidad? Mira, efectivamente, como tú lo mencionas, yo el año 2001 asumí como director de la ONEMI, de la ONEMI regional. Luigi también fue director de la ONEMI. Para el terremoto nuestro, me encontraba como director regional. Ah, tú tuviste esa experiencia, digamos. La diferencia que hay es que la tecnología que hay ahora, a veces la que teníamos antes, es diametralmente opuesta. O sea, mucha tecnología, mucho personal, y por tanto, en ese sentido, la forma de responder es mucho más eficiente de la que teníamos antes. Eso no significa que la respuesta fuese distinta o fuese de menor calidad. La única diferencia es que ahora hay mucho más recurso, ¿ya? Y se sustentan mucho más las decisiones en la tecnología que hay. Pero cuando ocurrió ese sismo, disculpa Manuel, la gente no tenía, digamos, estos ejercicios en el cuerpo. No se habían hecho, digamos, porque, bueno, estaban recién comenzando, digamos, las tecnologías y ciertos planes para enfrentar este tipo de emergencias. Y ahora sí la comunidad tenía ya algunos simulacros, digamos, en el cuerpo que se habían realizado hace poco tiempo. Mira, el 2005, producto del terremoto, nosotros tuvimos uno, hubo uno en el 2004. Acuérdense ustedes del de Sumatra, Indonesia. Ya, ok. El 26 de diciembre del 2004. Eso significó que el intendente de la época, Patricio Zapata, nos pidía a nosotros generar un sistema que nos permitiera que la comunidad pudiese ir a zonas de seguridad en caso de producirse un evento de origen lejano. Y fue en esa oportunidad que nosotros, trabajando conjuntamente con organismos de primera respuesta, logramos instaurar el plan SLAT, que es el que actualmente está modernizado. Y en ese sentido, ya teníamos con las comunidades, habíamos capacitado a la junta de vecinos, habíamos hecho un buen trabajo en lo que se refería a los establecimientos ocasionales. Y justamente nosotros habíamos elaborado el primer CD que tenía que ver con tsunamis en el norte de Chile. Que fue uno de los aportes. Y eso permitió que la gente para el terremoto, propiamente tal, pudiesen saber qué hacer en ese momento. Ese fue un sismo que, cierto, no se produjo en el mar. Fue en la zona del interior, entiendo, ¿no? De 7,9 grados. Así es. El evento que tuvimos en esa oportunidad, que fue con el epicentro en Terapacá, fue como los expertos lo llaman, fue intraplaca. Ya. En la zona continental, a una profundidad más o menos de 90 kilómetros. En el caso de los eventos que generalmente se manifiestan en el norte, son interplacas en la zona de subducción. Y por tanto, son esos los eventos que a los expertos y a los organismos técnicos les preocupan. Porque son los que han generado en Iquique, hacia 1868, 1877, y los 16 eventos grandes desde el año 1600, son los que han generado daño a la comunidad, producto que son eventos que vienen en segunda circunstancia, el tsunami. Con respecto a tu pregunta, lo del día domingo, yo te podía decir que, en general, la comunidad actuó bien. ¿Por qué digo en general? Porque, lamentablemente, los automovilistas no tuvieron la conducta de dejar los vehículos estacionados y poder evacuar caminando. Eso generó, en alguna medida u otra, una mayor preocupación de quienes iban evacuando caminando. Pero, en el resto, una muy buena respuesta de parte de la comunidad. Cristian, no sé si tú has vivido estos terremotos y estos temblores fuertes. Estuviste viviendo mucho tiempo en Francia. Sí. Pero, acá, ¿qué te pareció? El de 2005. El 2005 lo vi. Ya, ya. En la universidad, incluso. Y este también estaba acá. Lo que me parece, bueno, hay diferentes puntos de vista acerca de lo que pienso. En primer lugar, ver en la trilha de Iquique me llamó mucho la atención porque encontré que Iquique se veía muy mal en las imágenes. Es una ciudad muy fea, mucho más fea que lo que es en realidad. Fue impactante. Eso me llamó mucho la atención. ¿Pero por qué? ¿Por la basura? ¿Por la basura? Por la estructura. Por la falta, justamente, de infraestructura. Porque parece una ciudad que no está acabada. Parece una ciudad en construcción. Y se ve un cierto nivel de pobreza, en primera palabra. Y, al lado de eso, un edificio alto. Esa dicotomía, esa dualidad, me parece que es propio de los países en vías de desarrollo, sino subdesarrollado. Y Iquique, de manera clara, no pertenece a la categoría de una ciudad del primer mundo. Eso es lo que me llamó mucho la atención en las imágenes. Lo segundo es el fondo de comercio que existe acá en el país, pero no es propio del país. A nivel general, Estados Unidos es un paradigma a ese nivel del miedo. Se ve mucho del miedo. Es decir, en los años 70 se veía en el miedo que los comunistas lleguen al poder porque comían niños y tenían costumbres extrañas. En los años 80, de los terroristas que podían cambiar y todo eso. Hoy en día hay un fondo de comercio del miedo de la catástrofe natural. Y yo creo que ahí entramos en una psicosis de grupo que puede ser bastante peligrosa. Es decir, bastaba leer el Facebook o los Twitter de diferentes personas para ver que estamos muy lejos de la racionalidad. Y eso a mí me parece muy preocupante. Como lo decía el filósofo Nietzsche, alemán, que la verdadera naturaleza de una persona aparece en circunstancia extrema. Si de esta circunstancia extrema no dejan ver esta personalidad de la sociedad chilena, no habla muy bien de ella. Yo creo que acá... Pero no es toda mala noticia, en todo caso, como lo subrayó usted. Hay dos cosas que hay que distinguir. Predecir un sismo y tener una política de prevención. Y en ese sentido, Japón, que es el país más sísmico, como usted lo subrayó, se atacó a ese sistema bastante tarde. Primero en 2005, después de una gran catástrofe, donde hicieron más de 80.000 muertos, donde ahí dijeron, vamos a aplicar claramente una política de prevención, educar a la gente a reaccionar con un sismo importante. Y dio resultado, de algún modo. Bien que no fue suficiente, porque Fukuyama igual dio lugar a una catástrofe nuclear, atómica, y que fue por culpa del tsunami, no del terremoto. Entonces, significa que uno siempre debe estar atento. Yo creo que hoy en día, en Chile, está más presente desde el punto de vista institucional. Porque acá hay que tener algo claro. Hay un antes y un después del 27F. Como hubo un antes y un después del terremoto de Xi'an. El terremoto de Xi'an en los años 30 da lugar a la existencia de la Corfo. Y la función de la Corfo tuvo mucho más revuelo en una economía de Estado tal que la Constitución de 25, que hoy en día, donde su papel es mucho más reducido, pero en Chile la Corfo fue un aporte para el país. Lo del 27F debe recordar que nosotros somos un país sísmico, uno de los más sísmicos del mundo. Y no hay que olvidar que, bien que se juzgó mucho la actual de Michel Bachelet, lo que no impidió ser presidente en todo caso, sin embargo, toda la institucionalidad la pillaron potopelado, si me permite la expresión. Es decir, no hay que olvidar que en Talcahuano, un submarino que acababa de comprar la Fuerza Armada, se encontró totalmente fuera del puerto y no estaba listo. Ni la Fuerza Armada sabía que iba a venir con tal fuerza ese terremoto. Yo creo que hoy en día el tema está más presente. Y una señal de eso es que no es más una periodista que se ocupa del ONEMI. Con todo respeto a los periodistas. Fundamentar su papel en una sociedad. Pero no creo que su función sea de estar a la cabeza del ONEMI. Hoy en día, me parece alguien que pertenece ante la Fuerza Armada. Yo tampoco ahí discrebo un poco, porque hay que distinguir bien las funciones. La Fuerza Armada, habría que tener otro especialista, pero es menos peor que si fuese una periodista. Yo creo que el tema está tomando más relevancia y yo creo que la política de prevención que acá, la educación que viene acerca de ese tema, yo creo que, vimos este domingo, dio un pequeño resultado. Y eso en sí es una buena noticia. Sí. Se ha avanzado, Luis, en el tema de educación. ¿Cómo lo has visto tú? Porque los niños yo creo que están bastante conscientes y saben, preparados, ¿cierto? En los colegios se les señala lo que tienen que hacer, en fin. Pero la gente en las casas, cuando empiezan a través de las redes sociales o a través del comentario, digamos, con los vecinos, con los amigos, se empieza a producir una especie de psicosis, digamos, colectiva, y la gente se olvida, digamos, de lo que tú decías, que efectivamente todos los estudiosos y los geólogos, los sismólogos, saben que no hay posibilidades de proyectar un terremoto, y eso es así, digamos, científicamente no se ha logrado, digamos, predecir. Sin embargo, la gente igual se empieza a asustar. Yo creo que, como tú bien señalas, los colegios o las organizaciones o la vida organizada, ¿cierto? Principalmente colegios. Tienen muy buenos planes de respuesta y están muy bien preparados. Pero, a contrario censo, los padres y apoderados de esos mismos niños no están preparados y son muy proclives o muy susceptibles de ser contagiados con el pánico, con la histeria colectiva, en fin. En los diversos encuentros que teníamos en los colegios, con los profesores, con los encargados de emergencia escolar, ellos nos decían, hasta de la puerta para adentro, impecable. Mi emergencia comienza cuando empiezan a llegar las mamás y los papás en sus 4x4, nos respetan árboles, palmeras, personas, otros vehículos, y mi hijo, mi hijo, mi hijo, y muchas veces los niños veían a sus padres llorando y comenzaba a llorar el hijo que veía a su mamá llorar y con el llanto se contagiaba. Y ahí los profesores reclamaban que comenzaba verdaderamente la emergencia. Pero durante el sismo y pasadito el sismo, minutos después, completa calma. Yo creo que eso tiene que ver también con factores generacionales. O sea, yo creo que hay una masa de ciudadanos chilenos muy vulnerables o muy dados a dejarse llevar, o por la moda o por otros factores. Y yo creo que esto no escapa mucho a ese concepto que tenemos los chilenos con respecto a enfrentar y tener una visión de nuestras vidas. Entonces, claramente, y voy majadero, un programa de farándula, si no es el rector de los programas de farándula en Chile, en horario prime, va a hacer y transmitir desde Iquique, vivo y en directo, con expertos especialistas o chamanes, no sé cómo llamarle a esta persona, analizar el sismo. Entonces, yo creo que mucha gente adulta, ¿cierto? Los niños no ven ese programa, pero sí lo ven los papás de esos niños. Evidentemente que lejos de vacunarse en contra de la histeria, se están poniendo una dosis fuerte de vitamina histérica. Entonces, acumulan la histeria para cuando venga un sismito menor, ese sismito menor se va a convertir en un gran sismo y eso puede generar víctimas fatales. Yo recuerdo cuando estaba en Onemi, haber tenido la experiencia de una situación que ocurrió en Talcahuano. Quizás puede haber sido una... Eso podría llamarse como un preámbulo. En algún momento llegó al Choa un fax, como habitualmente llega desde el NOA. Y claramente, lamentablemente, el papel del fax, ahora ya el fax creo que se usa menos, era lo último, por lo tanto venía con una franjita. Entonces, la franjita pasaba justo por la palabra NO. Entonces, la persona que estaba de guardia ve el fax, sismo no sé en qué parte, que genera tsunami en las costas chilenas. El NOA estaba borrado. Y este joven que estaba ahí, teléfono, mamá, hay un tsunami, avísale a mis tías, avísale a mi abuelita, avísale a todo el mundo que tienen que escapar. Y eso, en ese vecindario, salió la mamá corriendo con un palo, y en el otro vecindario debían los tíos con un palo, golpeando la reja. Tsunami, 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 tsunami. Cuento corto, murieron tres o cuatro personas, que se caían de los vehículos, de las camionetas, y a pito de nada. Entonces, yo creo que eso, tal vez ahí nos faltó haber sido un poquito más riguroso, en habernos detenido, y haber analizado esa situación puntual. Que no dista mucho de lo que ocurrió el 27F. O sea, el NOA señala de que, efectivamente, ellos hicieron varios llamados. Uno, primero, que el que contestó el teléfono no hablaba inglés. Después, el otro, que no sé qué cosa. Después, que no estaba el superior. En fin, o sea, hubo una cadena de, no sé cómo llamarle, pero de la ley de Murphy. Ahí se quedó con prueba. Yo creo que si hubiésemos sido un poquito más rigurosos, y nos hubiésemos detenido, analizar lo que ocurrió en aquella oportunidad, a partir de una alarma falsa, tal vez, pudiésemos haber corregido algunos procedimientos y procesos dentro del Shoah, y que nos hubiesen permitido tener la alerta o la alarma de tsunami de manera más oportuna. Manuel, tú tuviste la experiencia del 2005, me comentaba. ¿Tú sientes que se ha mejorado en términos de, o que se ha implementado, digamos, con mayor cantidad de equipo, equipamiento, tenemos la sirena? ¿Estamos como en un mejor pie, digamos, ahora? Mira, en la parte tecnológica estamos bien, pero hay que señalar que los equipos, la tecnología que hay, sustentan todo lo que es la respuesta. La respuesta. O sea, las sirenas son para la respuesta. Las comunicaciones son para sacar la información de las comunidades, qué es lo que les ha pasado, y para poder determinar qué es lo que vamos a hacer. Yo escuchaba atentamente lo que tú mencionabas, y es sumamente importante, justamente, preocuparse de trabajar todo lo que es la parte del antes. ¿Y por qué motivo? Porque está la percepción en la comunidad que frente a amenazas de origen natural no hay nada por hacer. Y como no hay nada por hacer, quedémonos ahí a esperar que el evento venga. Y eso es totalmente, no corresponde a la realidad. Nosotros lo hemos manifestado en varias oportunidades, hemos señalado de que sí se pueden hacer cosas. Primero, indicar que los fenómenos naturales no se pueden suprimir. Sí se pueden abordar desde la vulnerabilidad. ¿Cuán vulnerable nos hace este tipo de amenaza? Hay que recordar que los desastres no son naturales. Los desastres son sociales. Los construye el hombre. Y los construye desde esta mirada de cuando no hay planos reguladores, cuando las ciudades se desarrollan en forma, crecen en forma desordenada. Porque en definitiva, los eventos te impactan más a la gente más vulnerable. Porque a los que son de clase media o de mayor ingreso, ellos tienen una capacidad de recuperarse sin ningún problema. Como sucede, por ejemplo, con los huracanes. En Centroamérica cuando impactan el endeudamiento que se les produce producto de tener que pedir prestado dinero se endeuda mucho más. En circunstancia que, por ejemplo, Estados Unidos suceda un impacto de esta naturaleza, ellos se recuperan en uno o en dos años. En el caso nuestro, habiendo comprado adquirido tecnología, estamos, en mi opinión personal, estamos al debe. Porque seguimos teniendo esta visión emergencista. Que todo lo que hacemos, lo hacemos después del impacto. Pero no nos damos cuenta que si no somos capaces de hacer prevención desde el ámbito de la supresión y no somos capaces de hacer mitigación, vamos a seguir teniendo estos terremotos, nos van a impactar con la máxima magnitud y vamos a seguir teniendo los mismos daños. En circunstancia que si nosotros abordáramos desde esta visión, desde la gestión del riesgo, las cosas serían distintas. Y es ahí donde creo que todavía estamos al debe. Bueno, vamos a hacer un breve alto en nuestro programa, ¿cierto? Estamos conversando con Manuel Morales, Ceremia de Transporte y Telecomunicaciones, Irvillo Isioca, Ceremia de Secretaría General de Gobierno y también, por supuesto, con Cristian Zamorano, nuestro analista político. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes. ¡Gracias!